Un capítulo más, por favor no dejen de subirlo. Gracias quien esté leyendo este comentario le deseo todo lo mejor en su vida. Que la luz llene su vida. Que Dios lo guíe a la prosperidad. A pesar de la crisis económica, imaginen pagar una deuda de 28 mil dólares. Que Dios bendiga a la señora Verónica Rose Montoya, le estaré eternamente agradecida. Este melodrama lo esperaba. Me encanta por la trama, las actuaciones, que tiene cuatro capítulos y llega el desenlace. No crean a canales que con recopilaciones de fotos les dicen que tiene más capítulos, les mienten y no me gusta, que engañen a los suscriptores. Solo intento ayudar y pido disculpas por escribir lo que les escribo. Después cada suscriptor puede creer en lo que más prefiera. Bendiciones amén, amén y amén igualmente para usted. Por favor pónganle capítulo 4, creo que será el final. Se lo agradezco mucho. Gracias y muchas bendiciones para vosotros por esta serie K. Me ha gustado mucho Chewey para asistir más un capítulo. Obrigado por postar Deus a Benzoe. Todos nos a M con acento agudo M e gratidaos siempre. Gracias, gracias. Me gustan las películas rusas con buenos actores Karen de Colombia. Yo estoy feliz. 23 mil dólares cada mes. Ahora puedo retribuir a la gente de mi comunidad y también apoyar las obras de Dios y la iglesia. Gracias por sus excelentes deseos. Gracias igual. Para usted capítulo cuatro, por favor, deberían dar más capítulos. ¿Cuántos capítulos? Y la raíza se cree la gran dama y mire y si juzga a las demás. Tiene su pasado.